Esta noche saldí A emborracharme Andaré por las calles De esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor Por lo que fuimos Por calmar el dolor Que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste Y quiero curarme Esta herida mortal No para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Cantinero sirvo otro tequila Que quita mi herida Ay, amor, amor Porque me dejaste Ya no podré volver A enamorarme Sé que puedo mentir y fingir Pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor Nunca vas a olvidarme Porque en tu boca Mordió la pasión Al mezclarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste Y quiero curarme Esta herida mortal No para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar Solo para olvidarte Solo para olvidarte Cantinero sirvo otro tequila Que invita a mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Ay, ay, ay Amor Amor Ya no quiero volver a equivocarme Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Y cantinero sin otro tequila que invita mi herida Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Ay cantinero sin otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? ¡Gracias!